Martín Zurita, Secretario Ejecutivo de AIPEBA, Colegios Privados. Martín, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sirve, impacta positivamente este anuncio que hizo el Gobierno hoy de estos vouchers de hasta 27.000 pesos para contribuir al pago de las cuotas en aquellos colegios que reciben subsidios? Sí, nosotros creemos que es una medida importante que ayuda en este momento a tener completado a la clase media, sobre todo a la clase media trabajadora. En realidad es hasta 27.000 pesos y, bueno, abarca en la provincia de Buenos Aires aproximadamente a 2.800 escuelas y 800.000 alumnos. Así que consideramos que en el momento donde la mora es bastante inefectiva, alcanza al 20% y donde no solamente la cuota de los colegios, sino todos los valores de la economía, un empujón económico, una ayuda económica, creemos que es importante. Bien, bien. ¿Y ustedes ya tienen en claro cómo se articula todo esto? El tema es así, o sea, esto abarcaría a los niveles inicial, primario y secundario para todas las escuelas que tengan 80 o 100% de aporte estatal. De esa cuota que se va a tomar es la cuota base, no contando con lo tan programático, la jornada extendida que tienen muchas escuelas, y se va a pagar el 50% de ese valor, por eso decía que hasta un promedio de 54.000 pesos, y o sea, lo máximo que se pagaría sería 27.000, las escuelas que tengan las cuotas más altas en este rango. Esto sería por tres meses, en principio sería para los meses de abril, mayo y junio, y las familias van a empezar a anotarse en la página de www.argentina.org.ar del 3 al 30 de abril, también las escuelas que están aceptadas van a inscribirse y ahí las familias cuando se maten van a colocar un CVU y el dinero le va a ir directamente a las familias, no a la escuela. Ajá, bien. ¿Qué ha pasado este año con la matrícula en líneas generales? Porque, bueno, se venía de una situación de compresión de la posibilidad del monto de cuota, tema del que hemos hablado mucho el año pasado, este gobierno cambia esos paradigmas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Mirá, nosotros en la foto de fines de noviembre y principios de diciembre, cuando las familias habían prematriculado, veíamos como que no había un pase, no perdíamos matrícula, más o menos, en lo que es el tapar, el millón y medio de alumnos casi que en las escuelas privadas, en las provincias se mantenía, si notábamos que había pases de escuelas de mayor cuota, cuota media, cuota más baja, en la foto del año pasado, este año relevamos nuevamente, cuando empezaron las clases efectivamente con matrícula real, en la primera semana, y bueno, hemos notado un descenso de la matrícula, sobre todo en el nivel inicial, donde de cada tres escuelas, dos perdieron matrícula, ahí notamos un impacto bastante significativo en todo lo que es jardín maternal y jardín de infantes, y luego en el nivel secundario, también, no en el primero, en el primero más o menos, se mantuvo lo mismo que el año pasado, pero sí notamos el pérdida de matrícula en los niveles iniciales y secundarios. Bien. Bueno, esperemos que todo esto se pueda ir ordenando, porque la verdad que yo no dejo de pensar en eso, ¿no?, lo que es para los chicos cuando, por las razones económicas que se puedan ir dando, los padres tienen que tomar la decisión de decir, bueno, ya no puedo venir más a este colegio, no puedo aguantar esta cuota, todo lo que eso implica, ¿no? Totalmente, por eso, lástima que este programa llegue ahora, porque realmente podría, bueno, es importante, preferible que no llegue, no que no, pero es justamente un programa que está pensado para eso, ¿no?, sobre todo para un sector de clase media, media, baja, que le cuesta un montón el tema de que hace un esfuerzo muy grande para pagar la cuota del colegio, que dicho sea después, lamentablemente el año pasado y este año todos los medios han aumentado la cuota, ¿no?, entonces se hace complicado de sostener, así que celebramos que una medida como esta apunte de alguna manera a las que hace media que lo necesita. Bueno, estaremos hablando. Muchísimas gracias, buena jornada. No, por favor, gracias a vos. Bueno, este era Martín Zurita, secretario ejecutivo de IPEBA.